Bueno, un Captur y suelta, este sí para ti. Vale. Que saca una raspa y esto. Vale. Estaba negado. ¿Y cuánto pesa eso? Una mierda. ¿Esto qué pesa? Pero le has tocado. Pero mirad con lo que pesa, ¿eh? Que ese es más grande de la jornada, sí. Estamos de acuerdo. Estos kilos, tronco. Te lo llevo toda la mañana llorando, señor. Porque no pesca. Hombre, porque no sacaba nada, tío. Venga. Digo, ¿qué le has sacado? Con un ica. ¿Y quién te ha soñado? Venga, ¿qué? Tú me lo has dejado. Venga. Venga, anda. Que salga alguno más. Gracias. Lo más seguro que salga. Gracias por la dedicatoria, chaval. Venga, agrava a ti un poquito aquí. Hasta luego, guayaso. Mira qué tabano. Venga, venga. Mira qué tabano. Que tú le suelta, que están de cría. Vamos. Venga, tronco. Este se va para el nido ya. Dos gotitas. A ver si salta. A la moja. Me cago en el tío. Me cago en el tío. Me cago en el tío. Gracias. 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 Gracias.